Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, ve, si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, ve, si te divisaba Como el pino era tierno, llorona al verme llorar y lloraba Como el pino era tierno, llorona al verme llorar y lloraba Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ahí está, chico, porque no se acuerdan Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos